Estamos en 2013 y como siempre este game te da una muestra de los títulos que están disponibles para tu consola favorita en esta temporada. Con una historia profunda, un sistema de combate excelente y mucha imaginación, DMC Devil May Cry es un excelente reboot para esta franquicia clásica. Recuerda que al hacer una reserva de tu copia de DMC Devil May Cry recibirás en exclusiva el DLC Samurai Pack. Además, si ya hiciste tu reservación o tienes una copia de tu DMC Devil May Cry estarás automáticamente participando en la tómala en la cual podrás ganar una réplica de la antigua espada Rebellion de Dante. El ingeniero Isaac Clarke y el soldado John Carver regresan juntos para descubrir la fuente de lo que es la epidemia Necromorph en Dead Space 3. Todos están muertos alrededor de mí. ¿We're the only hope to save our entire raid? So there is no false sight, Nick! You can do or die! We're stuck without your help! Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? Desarrollo en conjunto con Platinum Games y Kojima Productions Metal Gear Rising Revengeance enfrenta Cyborgs contra Cyborgs en batallas más allá de los límites humanos. Los cazadores se convierten en empresa en el mundo abierto generado por el CryEngine en Crisis Test. Alfa y Bravo se encuentran batallando por sus vidas en las calles mortíferas de México en el nuevo Army of Two, The Devil's Cartel. Desde ya puedes acercarte a cualquier ST Games para hacer la reserva de los juegos disponibles para esta temporada. Visita nuestra página web en www.stgames.com y nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Mi nombre es Armán y nos vemos en la próxima.